Bueno y nos vamos de inmediato entonces con Julio, quien se encuentra con Mauricio Medina, el indio quien sufrió esta crisis de salud durante el mes de octubre. Una diabetes que se viene arrastrando hace mucho tiempo, pero que hoy día también lo tiene saliendo de una situación muy complicada, donde estuvo en coma inducido y Julio está justamente con Mauricio. Julio adelante, Mauricio. Buenos días. Buenos días, Monse. Aquí estoy con Mauricio, estamos en su casa. Gentilmente él nos ha recibido en su hogar. Son días complejos, difíciles. No son días fáciles después de todo lo que le ha tocado vivir a Mauricio. Y bueno, para conversar un poquito de esta experiencia, de cómo está hoy día, Mauricio, estás con tu micrófono, así que puedes hablar ahí tranquilamente, Mauricio. Gracias por recibirnos a la casa, primero que todo. Gracias a ustedes por venir y bueno, a todos ahí en el estudio, buenos días también. Que estén muy bien allá. Hola, aquí estamos, saliendo de este mes de terror. Un mes que me golpeó harto, me ha costado sobreponerme, pero gracias a mi familia y a los amigos hemos podido ir superando poco a poco. Mauricio, bueno, esto te... la gravedad te pide en Perú, en Lima. Y hay un viaje que todos nos preguntamos cómo hiciste. Desde Lima, Arica, en bus, ¿cómo fue ese viaje? ¿Por qué lo hiciste así? Yo no hice un viaje porque quería hacer un viaje. La verdad es que la gente de Chile, Perú, me prohibió subir al avión. Porque yo había pedido asistencia en el vuelo, que era una silla de ruedas. Para no caminar, yo tenía una herida en el pie. Y me exigieron un papel médico de allá de Perú. Y me dieron unos días para que lo consiguiera. El tema es que no me pude conseguir el papel. No había quien me atendiera bien. Los lugares donde fuimos no eran óptimos para atenderse tampoco. Y me hicieron tomar la determinación de venirme a Chile. Y como sea, entonces como me alcanzaba la plata para comprarme un pasaje a Tacna. Yo digo, de Tacna, Arica, es poquitito, es una hora. Pero no contaba con que de Lima a Tacna eran como 19, 20 horas. Y fue horrible el viaje. Con fiebre, con un montón de incomodidad. Pero eso agravó también la situación del pie. Y cuando llegué a Arica, el doctor tomó la determinación de amputar en el pie. Y eso es lo que me ha tenido igual triste, pero con la esperanza de que más adelante puedo hacer una vida un poco más normal. Mauricio, cuando toman esta determinación, alguien tiene que firmar, alguien tiene que autorizar. ¿Tú eres la persona que autoriza? ¿Cómo vive ese momento? Que, mira, cuando el doctor me explicó lo que había que hacer, yo en un principio no cabía en mi cerebro que había que amputar. Y fue terrible tomar la determinación y firmar, que fue lo peor. Pero eso no fue tan terrible porque ya tomáis la determinación, firmáis y está. Pero el despertar de eso, eso fue lo terrible. Porque tú despiertas y no tienes el pie. O sea, desperté en una camilla sin el pie, fue espantoso. Y es un corte un poquito más alto, además. No es solamente el pie, es parte de tu pierna también, ¿cierto? Es impactante despertar porque no sientes, ¿no? No hay sensación, ¿no? No, porque tú cuando te duermen ya después no hay dolor tampoco. No hay dolor, no hay... Pero te despiertas y... Y te ves más que nada, eso me lo explico. Sí, pues te ves el resultado de esto y... Terrible, terrible. No se lo ve a nadie. Es como... No hay una forma de explicar el dolor que se siente acá. No el dolor físico. El dolor que te provoca en el alma. Al perdido, es como perder un familiar. Perdiste algo de tu cuerpo. ¿Y esto en... ¿Había llegado a tu familia ya cuando despertaste? Estaba mi señora siempre acompañando. Estaba Liseta ya. Sí. Y... No, para mí fue... Fue todo... De espanto, pero... Pero gracias a Dios... Hemos... ¿Cómo lo has ido trabajando? Mira, más que nada con... Con la ayuda de mis amigos... Que han sido... Una terapia muy efectiva, terapia de shock, que le llamo yo. Porque ya... Han salido las primeras tallas con el tema. Bromeamos con la cuestión. Y... Y me ha ayudado eso un poco a... A superar el trauma. Porque es un trauma... Doloroso. Pero... De a poco he ido... Superando esto. Más encima... Con mis compañeros... Artistas. Que se han portado un 7. De hecho están organizando... Un evento... Para... Para mí. Y... No sé... Cuánto tiempo... Más me va a quedar... Pero ese tiempo que me quede... Siempre van a estar... Contando conmigo para lo que sea. Porque... Porque... Se han portado de verdad... Un 7 los cabros. El 18 de diciembre... En el Teatro San Ginés... No es cierto... Va a estar... Va a haber un show a beneficio... Para Mauricio... Porque... Los gastos que... Que... Que va a incurrir... Mauricio son... Brutales... En todo sentido... Y se necesita ayuda ahora... El 18 va a estar Álvaro Sala... Estamos viendo ahí... Tengo entendida imagen... Nosotros no... No tenemos monitor... Ahí está... La noche solidaria... En ayuda de... De Mauricio... Punto ticket... En punto ticket... Están los boletos... Sí... En punto ticket... Va a estar... Los atletas de la risa... Los atletas de la risa... Va a estar... Sergio Freire... Sergio Freire... Álvaro Salas... Álvaro Sala... Y Meloni Melame... Meloni Melame... En una... Noche de humor... Va a estar Eduardo Fuentes... Conduciendo con Yamila Reina... Y... Y por supuesto... Juan Pablo Sáez... Ahí va... Va... Van a estar en la conducción... Pero... Pero están los tickets ya... A la venta en punto ticket... Están los... A la venta en punto ticket... Así es que... La gente que quiera concurrir... Eh... Todo lo... Lo que ahí se... Se recolecte... Es... En beneficio... No es cierto... De... De Mauricio... Para ir saliendo adelante... Con... Con todo esto... Tú hablabas un poquito de... Mauricio de... De la aceptación... Yo creo que eso ha sido lo más... Complejo que ha pasado en este tiempo... Sí... Aceptar lo que me pasó... Aceptar que... Que... Ya... Hay una parte de ti que no va a estar nunca más... Creo que es lo más difícil... Pero... Eh... No solamente... El... El... Lo difícil de esto... Lo difícil es también que hay que... Acomodar todo en la casa... Todo... Hay que hacer muchas transformaciones... Para que sea un poco más amigable la casa también... Para poder ir rehabilitándome... Quiero... Quiero... Ver la posibilidad de estar... Lo antes posible... Eh... Ya... Bien curado el muñón... Para poder... Empezar a trabajarlo para una prótesis... Y la prótesis también demora... Son un año... Dos años... Eh... Va a ser complicado... Me da... Pero voy a seguir trabajando igual... Tratando de... De hacer lo que... Hago siempre... Pero... Eh... Ahora... Con una nueva modalidad... Con auto incluido... Con la silla... Fíjate que... Eh... Estaba viendo aquí... La casa no... No... No está adaptada, ¿no? Y hay que adaptarla completamente... Desde poner... No es cierto... Rampas para... Para ingresos... Todo... Manillas más bajas... Eh... Ducha... Sacar las tinas... Sí... Hacer ducha especial... O sea... Hay... Cambiar todo el sistema en la casa... Para... Para además que puedas tener un poquito más de independencia, ¿no? Sí, pues hay que... Hay que incurrir en esos gastos... Y hay que... Hacer las transformaciones... Porque... Eh... La idea mía es no hacer una carga... Ni para mi señora... Ni para mis hijos... Eh... Quiero... Independizarme luego... Para... Para poder seguir funcionando... Esa es la idea... No es... No es estar siempre dependiendo de alguien que me ayude... A hacer diferentes cosas... Bueno, no ha... No ha dado tanto... Mauricio nos ha hecho tanto reír... Tantos momentos de alegría... A todos los chilenos... Nos ha entregado momentos... Eh... Increíbles... En... En el Festival de Viña... En los distintos festivales que te has presentado... En... En la televisión... Yo creo que... Tú sabes que la gente te quiere mucho... Y sabes que hoy día es un tiempo de retribuirte de cierta forma... Todo lo que ha hecho por... Por el humor también... Tiene... Muy poca gente sabe que tiene una escuela acá... Sí... Donde han venido muchos, muchos jóvenes... Uno de tus alumnos va a ir al Festival de Viña... Eh... Que fue tu alumno... Va a ir este año al Festival de Viña... El Freite Chileno... Eh... Otra gente ha pasado por aquí... Nosotros nos enteramos por... Por el vocalista que está de Whisky Blood... Lo que te pasaba cuando estaba... Sí, por los Whisky Blood... Y sí... Sí... Que también eran alumnos tuyos... Chiquillos que vienen aquí... Que tú... En muchas ocasiones desinteresadamente... Colaboras y ayudas con ellos... Sí... Muchas veces... Viene gente... Y... Me pide que le ayuden algunas cosas... Yo siempre trato de tener la voluntad de hacerlo... Porque... Eh... Es importante... También... Crear gente nueva... En el espectáculo... Que haya renovación... Eh... Los viejos... Estandartes que somos nosotros... Los más... Antiguos... Debemos de... A veces también entender que... Que hay gente que viene con nuevo ímpetu... Con nuevas ganas... Con nuevas fórmulas de hacer cosas... Y hay que ayudarle... Ayudarle a que se integren... A un circuito... Que... Que tenga... Que tenga la capacidad de... De hacer diferentes cosas en el escenario... Te veo así... Fuerte hoy día... Ah... He hablado con tus amigos... Con todo... Con... Con Rolo que... Ha pasado... Semanas súper difíciles... Súper jodidas... Y que hoy día me dice Rolo... Es tu mejor día... Y aquí estamos acompañándote... Eh... Estás... Con la mentalidad... Puesta en que el futuro... Hay que enfrentarlo así... Hay que seguir trabajando... Hay que seguir porque... A ver... Yo tengo hijas... Eh... Están estudiando todavía... Eh... Tengo hijos que... De una u otra forma... De alguna forma van a depender de lo que yo haga... Y... Están estudiando... Tengo una hija que está estudiando arquitectura... Otra que está estudiando psicología... La universidad... Y la universidad también es... Sale pesado aquí no... Así que... Eh... Tengo que seguir... Sigo así... Trabajando y... Poniéndole el hombro... Andabas en Lima... En Perú... Andabas trabajando, ¿no? Sí... Andabas... Sí... Increíblemente me fue bien... Trabajé para puros peruanos... Pero me fue bien... Porque allá no somos muy queridos los chilenos... Pero... Pero estuve en un lugar donde... Donde se hace comedia... Que él va a reunir a Flores... Y me fue re bien en el show... Tengo un espectáculo nuevo... Que está bastante... Entretenido... Fíjate que hay mucha gente escribiéndonos al canal... Mucha gente... Llamándonos... No sé si ahí en el switch... Me escuchan... Mucha gente que quiere colaborar con... Con Mauricio... No solamente... No solamente comprando la entrada, ¿no? Sino que también quizás... Colaborar... De forma más inmediata... Todo... Eh... Aquí lo que se necesita también para Mauricio... Ayuda urgente, ¿no? Todo el sistema de... De remodelación de la casa... Monse... Es inmediata, ¿no? No, no... Eh... Aparte los tratamientos... Todo... Para que Mauricio pueda... En su casa... Poder transitar... Con mayor libertad... Creo... Venir que hay que agrandar un poquito puertas... ¿No es cierto? Hay que echar abajo aquí las... Las orillas de las puertas... Esto... Esto... Esta... Eh... Forma de... De visir... Quisiera ampliarlo... Hay que poner rampas... En todos los sistemas... Hay que poner... Eh... Manillas... Hay que hacer un baño... Que son... Que son nuevos... Eh... Entonces... Eh... Sabemos que hay un espectáculo el 18 de diciembre... Y... Y lo invitamos a que compre su entrada... Su boleto... Que... Que vaya a colaborar ese día... Pero a lo mejor podemos... Quizás también la televisión tiene esa magia, ¿no? De poder recolectar algún fondo... Para poder... Empezar esos trabajos... Ahora ya... Rápidamente... Que Mauricio se está sintiendo mejor... Ya... Eh... ¿Qué es lo importante que es el tema de la rehabilitación? Eh... Yo creo que todos estamos sensibilizados en nuestro país con... A raíz de la Teletón... Conocemos lo... Lo que es el camino... Muchas veces de los niños que tienen que rehabilitarse... También de los adultos... Pero en tu caso... ¿Cómo se lleva adelante el proceso de rehabilitación? Eh... Eso incluye un kinesiólogo que viene... Y me hace ejercicio... Todos los días... Eh... Pero eso es mientras... Tengo que... Empezar a entrenar... Eh... Lo antes posible... Eh... Crear más musculatura en el pie... En el pie que me queda... Y... Y así empezar a... A salir adelante con esta rehabilitación que... Sé... Sé que va a ser dura pero... Pero que tengo... Toda la fe en que va a ser efectiva... Eh... Poco a poco... Y paso a paso como... Como también me lo dijo... Un par de enfermeras del Barro Luco... Eh... Yo estaba muy desesperanzado... Y me dijeron... Aquí es todo paso a paso... Un poquitito... Otro poquitito... Otro pasito... Y ahora entiendo yo lo difícil que es la rehabilitación... Para los niños... Pero... Entiendo también otra cosa que... Los niños... Eh... En Chile... Están cubiertos un poco con la teletón... ¿Cierto? Uh-huh... Pero... Para los adultos no hay teletón... Sí... Para los adultos hay... Hay rehabilitación... Particular... Eh... Lo mismo que te ofrece el hospital... Eh... Hasta su tratamiento... Y acá viene también el quinesiólogo... El doctor... El doctor... Eh... Entonces... Eh... Mauricio viene llegando... Eh... Eh... A su casa... Y viene llegando... No sé si esto... Con capacidades diferentes... Entonces... La casa no tiene ninguna... Eh... Si podemos... Si podemos colaborar ahora... No sé... No sé, Maduro Gánica... Si podemos poner la cuenta de... De Mauricio... Tenemos una cuenta... La... Podemos dar la cuenta... De Blanca López... Que es la cuenta que nos facilitaron... De Blanca López... De Blanca López... La cuenta que tenemos para... Sí... Para... Y la vamos a poner en pantalla entonces... Para quienes quieran colaborar con... Con Mauricio... Con su rehabilitación... Y con la habilitación... Como dices tú, Julio... Es súper importante... Eh... De su casa, ¿no? De... De su lugar... Y... Sería... Sería súper importante colaborar con esa cuenta... Que va a salir en pantalla... La cuenta de Blanca López... Eh... Para... Para... Precisamente habilitar la casa... Yo creo que eso es súper inmediato... Ah... Si podemos... Juntar algunos recursos... Si podemos... Ahí... Eh... Lograr... Reunir algo... Si la gente nos puede ayudar... Sería fantástico para empezar ya... A trabajar en la casa de... De Mauricio Monse... Sí... Mauricio, que yo creo que es súper importante... El punto que tú pones... Porque... Eh... La rehabilitación... Eh... En los adultos... Es un gran tema... Hay muchas veces un gran problema... Entonces quizás... Eh... Tú dices que... Actualmente tú estás claro... En la etapa inicial... Que es... Eh... Hospitalización domiciliaria... Un quinesiólogo que va... Pero... Lo que dices tú... Es que hace falta... Y que te hace falta también... Ver cómo son los siguientes pasos... Eh... Y yo no sé cómo... Cómo... Cómo se sigue... Cómo se sigue luego de esta etapa... Que tú dices que todavía estás... Finalmente... Eh... Curándote... Eh... Sanando... Eh... Tu pierna... Pero después viene toda la etapa de aprender a vivir... A moverse... Recuperar movilidad... Con tu nueva situación... Y eso... Cómo se... Lleva adelante... Cómo... Cómo... Qué es lo que... Se viene adelante para ti... Qué es lo que te falta también en ese camino... Ahora viene una etapa... Igual complicada... Porque la primera etapa es aceptar... La aceptación de que ya no tienes más tu pierna... Eh... Tener mucho cuidado con no golpearse... Eh... Es todo hasta que sane bien el pie... Y después viene una etapa donde se forma... Eh... Se forma... Hay que ir apretando con penda y todo eso... Hasta que se forma... Un... Como un cono en el muñón... Y... Para... Optar a una prótesis... Y después de la prótesis... Empezar a... A ejercitar para poder caminar con esa prótesis... O sea... Es... Es un camino largo... Que va a demorar un año o dos años... Entonces... Es difícil... Es lo que se viene... Pero no pierdo la esperanza en que... Eh... Voy a poder seguir haciendo mis cosas... Eh... Estoy... Estoy con toda la fe de que... Sí puede... Se puede cambiar esta situación... Y poder llegar a... A un año o dos años más con... Con la prótesis... Y seguir... Caminando y... Y haciendo lo que yo hago siempre... Y esa rehabilitación la puedes hacer en el hospital... Tienes que hacerlo en un centro de rehabilitación privado... Eh... ¿Cómo se hace ese... Ese proceso? Eso yo todavía no... No lo tengo claro... Ya... Pero tengo que ir a un taller de amputados que... Que me mandaron desde el hospital una interconsulta para... Parece que ahí es donde me van a explicar... Todo el proceso... Ya... 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 Bueno... Eh... La cuenta corriente es de Blanco Santander... No sé si está en el GC... Está en pantalla... Sí... Ahí está... Eh... A nombre de Blanca López... El RUT de Blanca López es el 12... 007-727-9... Por si le piden el RUT ahí... El 12... 007-727-9... Que también habría que integrarlo... Para hacer los depósitos... Para empezar los trabajos de... De aquí de la rehabilitación de la casa de Mauricio... Creo que viene llegando del... El kinesiólogo... El kinesiólogo, ¿no? Sí... Eh... Que... 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 Usted hablaba de la rehabilitación... De la primera etapa, Monse... Aquí viene llegando a la casa el kinesiólogo... Lo ve con su maletita ahí... Está... ¿Hace cuántos días? Podríamos preguntar lo que es lo que se viene... ¿Hace cuánto... ¿Hace cuánto viene el kinesiólogo acá? Vienen siempre... Eh... Casi todos los días vienen a... A hacer ejercicio y todo... ¿Por qué? Yo cuando llegué no tenía... Cero musculatura... Había estado... Más de 20 días acostados... Y después... Poco a poco me ha ido... Fortaleciendo el kinesiólogo también... ¿Cómo ha sido la... Eh... La... La... El acompañamiento de los... De los colegas, Mauricio? ¿Cómo ha sido el acompañamiento de la gente que trabaja contigo? Mira, mis... Mis colegas yo... Me saco el sombrero... Primero... Primero por el Rorro porque... Mi amigo Rorro aquí... Eh... Que está aquí ahora... Que está organizando lo del... Sí... Está organizando... Él empezó a organizar el evento... Pero muchos de mis colegas... Se adhirieron inmediatamente... Y eso... Eh... Eh... Me llena... Me llena el corazón... Porque... De verdad... Eh... Siento agradecimiento por todos ellos... Por todos... Don Álvaro Sala... Los mismos... Atletas... Meloni Melanes... Sergio Freire... Sergio Freire que dijo... Inmediatamente que sí... Que... Es difícil ahora... Eh... Poner al servicio... De un beneficio... Tu trabajo... Pero... Ellos lo han hecho con mucha... Con mucha solidaridad... Mucho cariño... Y eso me... Me gusta bastante... Y yo sé que hay mucha gente, Mauricio... Que te quiere ayudar... A veces nos encontramos... La forma... Bueno... Ahora tenemos una forma... Están saliendo en el eje... Con la cuenta corriente... En azulito está el root y el nombre... Ahí usted puede ver... Eh... Claro... El 18 de diciembre... Hay un evento de beneficio... Pero hay un... Un accidente de gastos... Que hay que incurrir ahora... Que remodelar la casa completa... Para que Mauricio pueda... Moverse en su casa... Para que pueda... Entrar al baño... A su casa... Hay que hacerse baño de nuevo... Hay que... Intentar darte algunas comodidades... Amigo mío... Que yo sé que entre todos podemos hacerlo... Así que... Vamos a... Tenemos que ir a un... A un corte comercial... Pero vamos a ver de inmediato... Así que... Vamos a una pausa... Estamos en la casa... Volvemos de inmediato... Estamos en la casa de Mauricio... Así es... Volvemos de inmediato... Una pausa... Bueno... Y volvemos entonces... Eh... Con... Julio César... Con Mauricio Medina... Eh... Quien está contándonos lo que ha vivido... Durante los últimos meses... Luego de esta crisis... De su diabetes... Que lo tuvo en coma inducido... Y hoy día enfrentando la... Nueva realidad... ¿No? Julio adelante... Gracias Monse... Bueno... Aquí estamos con Mauricio... Estamos en su casa... Mauricio está con su señora... Con su hija... Está con Rorro... Su amigo... Que también está con su señora... Rorro... Que es muy activo... En el mundo del espectáculo... Y también... Un hombre con un corazón gigante... Que... Siempre está ahí al servicio... Y ha hecho... Tantos tantos beneficios... Y ha ayudado mucho... A Mabunque... Por ejemplo también... Sí... Que ha estado Rorro... Y bueno... Y tanta gente... La verdad... Eh... Y hoy día está en cabeza... Este... Este espectáculo... Que va a... Eh... Ocurrir el 18 de... Diciembre... En el Teatro San Ginés... Punto Ticket... Ahí están las entradas... En Punto Ticket... Ahí va a estar Álvaro Sala... Va a estar... Los atletas de... De La Risa... Va a estar Meloni Melame... Y Sergio Freire... Van a estar animando Eduardo Fuentes... Va a estar Amila Reina... Y Juan Pablo Saez... Eh... En el Teatro San Ginés... En el nuevo Teatro San Ginés... Eh... Y esperamos que usted concurra... Que usted vaya... Asista... ¿No es cierto? A... A esta jornada... El 18 de diciembre... En colaboración para... En beneficio para... Para... Mauricio... Pero también se necesita ayuda urgente... Eso es lo que hemos estado hablando... De habilitar la casa... De poder... Generar un espacio cómodo para Mauricio... Para que pueda vivir acá... Y para que empiece a ganar ciertos... Ciertos grados de independencia... Y para eso hemos habilitado ahí... Le hemos entregado a usted... En nuestro... En nuestra pantalla... Una cuenta... Lo que sea... Va a ser una muy buena ayuda... Para poder implementar estos cambios... ¿No? Eh... Yo creo que lo fundamental... Hacer un baño nuevo... Eso es fundamental... Ahí está el número de cuenta en pantalla... En... Me comentan que en lo azulito está el RUT... Está el... El RUT... El nombre... Y abajo está el número de cuenta... Para... Y el banco... ¿No es cierto? Para que... Usted... Claro que sí... Para que nos pueda ir a colaborar... Eh... Estamos junto a Mauricio... Llegó su quinesiólogo Monse... Estuvimos hablando con él... Eh... Eh... Recordemos que Mauricio llegó ayer a su casa... Eh... Estamos realmente... Eh... Con Mauricio... Que nos están checando esta primera conversación... Desde su hogar... Eh... Él había estuvo en Arica... Salió del hospital y estuvo en Arica... Bastante tiempo... Mauricio... Recién llegaste ayer a tu casita... Sí... Eh... Ayer me vinieron a dejar de... Con hospitalización domiciliaria... Pero... Eh... Yo de verdad tengo que agradecer mucho a la gente del Barro Luco también... Porque... Entre los doctores y las enfermeras y todo... Me daban el ánimo de seguir ahí hospitalizado... Hasta que saliera más sano... Más fuerte... Más fuerte... Y... Y yo no quería nada... Pues sí... Eh... Hubo un momento que... Sentía mucho estrés... El estar encerrado ahí... Y... Y... Y bueno... Me dieron la fortaleza ellos de... De seguir adelante... Con el tratamiento... Me dijeron... Cuando esté ya usted esté más sano... Nosotros le vamos a dar... El alta domiciliaria para que... O sea... La hospitalización domiciliaria para que... Vuelva a su hogar... Y... Bueno... Y así fue ayer... Y ayer fue... Un día de mucha emoción... Por... Por volver a la casa... Y... Y por todo lo que había estado yo pasando hace más de un mes... Había salido de la casa... A Lima... ¿Qué día te fuiste a Lima? ¿Qué día? Había salido de la... De la casa de Lima... Eh... Y no habías vuelto más acá... No, poco... Era... Fue como el... Increíble... ¿Cuándo fui a Lima yo? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? El 14... 15... El 15... 15 de octubre... Octubre... El 15 de octubre... Regresaste a tu casa... El 29 de noviembre... No es cierto... Un mes y medio... Saliste a actuar todo... Eh... Y todo lo que ocurrió en tu medio... Moriré... Y llegar a una casa que va... Va a tener que... Va a tener que habilitar el... Esta casa completamente para... Para tu nueva vida... Eh... Nosotros vimos unos videos de... De tu amigo peruano... Ah, sí, cachai... Fue un amigo humorista... Sí... Peruano... Y... No te veías nada de bien... No te veías nada de bien... Ahí te veías de caído... Cansado... Si te veías fiebre... Aunque tú no lo creas... Ese video... Lo hicimos un poco tonteando... Porque sí me sentía mal... Pero... Era un poco en broma... Porque me decían... Mauricio... ¿Cómo estás? Y yo le decía... No, aquí estoy... Estoy mal... Y... Y en realidad... Eh... Fue como premonitorio... Nadie... O sea... Nunca esperé después... En esta situación... Eh... Fue súper... Complicado lo que vino después... Pero... Pero en ese momento... Era un poco tonteante el video... Y... Y claro... Después cuando le mostró el video... Tomó relevancia... Por el tema de que... Yo ya estaba hospitalizado... Oye... Eh... Queremos agradecerle a... A mucha gente... Me han pedido... Encarecidamente que... Eh... A Carlos Gómez... Le agradezcamos... Y a su señora Yanet... Eh... Y también a Melvin... ¿No es cierto? El papá de Américo... A Melvin... Que ellos tres en Arica... Se portaron espectacular... Carlos y Yanet recibieron... ¿No es cierto? A... A Liseta... A la señora de Mauricio... También estuvo Mauricio... Eh... En Arica... Eh... En su hogar lo recibieron... Y Melvin ni hablar... Allá en... En Arica era muy conocido... Y... Y trató siempre de estar presente... De colaborar... De ayudar... Bueno... En este camino Mauricio... Mucha gente te ha... Tendido la mano... Sí... Sí... Sobre todo los artistas... Melvin... Melvin ha sido... Espectacular... Fue... Mira... Melvin me llevó un teléfono... Así... Eh... Para que me pudiera comunicar... Eh... Ha sido... Un gallo... Así... Fuera de serie... Siempre... Hemos tenido amistad... Nosotros hace muchos años... Con Melvin... Eh... De hecho Américo lo conozco... Cuando era chiquitito... Cuando cantaba con ternos en la plaza... Y... Y siempre ha sido... Muy grato verlos a ellos... Como familia... Eh... Al Américo... A Melvin... Eh... Bueno... Y toda la gente que ha ido colaborando... Eh... En este proceso de ahora... Eh... Se le agradece un montón... Siempre... Mauricio... Y el soporte de la familia... Me imagino que es fundamental... Sí... En este proceso... Eh... Mi señora ha sido... Mi Pilar... Eh... Mis hijas... Que están todo el rato ahí... Preocupadas de lo que... Necesiten... Están todos siempre alertas... Si llamo... Si me... Si necesito algo... Eh... En realidad toda mi familia ha sido... Eh... Fundamental en esta... En esta etapa... En esta etapa de aceptación... De... De decir... Ya... Eh... Hay que seguirnos... Y hay que seguir con la mejor vibra... Con la buena onda... Porque... Tampoco vamos a estar... Deprimidos... Todo el rato... Si... Esto hay que... Es un paso más de la vida... No más... Eh... La vida siempre te pone cosas difíciles... Puede que... Un día... Este es lo mejor... Sano... Y... De un accidente... Se pase cualquier cosa... Y... Y hay que enfrentarlo... Enfrentarlo como venga... Y la vida hay que tomarla... Yo creo como venga... De frente no más... Siempre... Mauricio... Bueno... Te lo preguntaba... Porque claro... Eh... La familia en estos casos es fundamental... ¿No es cierto? Tenerla cerca... Estar con... Con ellos... Eh... Y tú tienes... Tienes varios hijos... De distintas generaciones... ¿No es cierto? Veo una hija tuya acá... Pero... En la niña andaba otra... Sí... La Francisca... La Francisca... Entonces... También de... De... De todos lados el cariño... Sí... No... Sí... Hijos... Se han portado bien... Son... Son cabros buenos... Sí... Gracias a Dios... Eh... No tengo hijos que sean muy... Eh... Muy desordenados... Ni nada... Tengo... Hijos que son bastante racionales... En su forma de vida... Son... Súper equilibrados... Y eso... Han tenido la madurez también de... De venir a portar... De cierta forma... En la compañía... Eh... Porque yo... Yo no le pido cosas a la gente... Eh... Física... Pero sí de repente... Que te acompañen... Conversar un rato... Tengo un amigo que... Que viene... Siempre... Que me ayuda en todo... Que se llama... Rubén González... Eh... Rubén... Eh... Él también es un doblajista... Que... Tiene su trabajo... Y se hace el tiempo igual de venir a... A visitarme... A conversar... Charlas largas con él... Eh... Son cosas que te... Que te van... Eh... Haciendo el soporte para este proceso... Mauricio... Cuando... Cuando estabas en Arica... Cuando... Cuando llegas a Arica... Todo con tu fiebre... Con tu... Con todo... Nunca hablamos con los doctores de seguir algún tratamiento... De poder esperar... Era... Llegaste en una situación muy, muy compleja... El doctor me... Me aclaró que... No había otra posibilidad, me dijo... Que había que amputar... Y... Y limpiar eso... Porque estaba mal... Y... Yo no sé... Yo no sé, doctor... No sé si... Podría haber habido o no habido... Pero yo creo que por algo... Se tomó esa determinación... Pues una medida... Llegaste... Eh... No es cierto... Necesitaba una medida de urgencia... Claro... Una medida de urgencia... Porque esto fue apenas llegaste... Sí... A ver... Yo llegué a... Llegué mal al hospital... Entonces... Venía con toda la... Somnolencia... Con toda la... Yo creo que venía con una anemia aguda... Y más que se me estaba... Envenenando la sangre con el tono... Claro... Entonces... Fueron... Son minutos que tenéis para decidir... Y en esos minutos... Eh... Tuve que tener la... La fortaleza de... De decir ya... Si no queda otra... Hay que hacerlo... Ya estabas solo, ¿no? Sí, pues... Estabas llegando... Solo y... Y confundido... Y... Y asustado... Pero... Aquí estamos... Gracias a Dios estoy vivo... Estamos aquí en la casa... Bien acompañados, Montse... Bien recaloneados... Bien acompañados... Por los amigos... Por la familia... Mauricio llegó recién ayer a la casa... Sí... Recién... Llegó recién ayer a la casa... No... No es que esté aquí hace tiempo... Ni nada... Por eso estábamos hablando de... Cómo colaborar en que esta casa sea más amigable y amistosa para él... Salió el 15 de octubre y llegó... Ayer recién a su casa nuevamente... Pero está rodeado de cariño, rodeado de amor... Eso sí... Hay una energía muy bonita en la casa... Hay una energía muy bonita en la casa... Y... Y bueno... También necesitamos hoy día la ayuda de la gente... Eh... El cariño de la gente... Sé que han llegado muchos mensajes, Montse... Mirá... Sé que hay muchos mensajes ahí que la gente envía en nuestro chat... Sí, mirá... Es que a través de nuestras redes sociales, Mauricio... Hay, bueno... Tanta gente que está escribiendo... Perdón... Le digo a la gente que... Disculpe... Soy... Re malo para llorar en cámara... No me gusta... No es la idea inspirar lástima... Sino que... Un poco... Eh... Contar la experiencia nomás... Y si me emociono... Espero que me disculpen, pero... No, Mauricio... Me emociona... Me emociona... Todo lo que... Lo que... Ha hecho mi familia por mí... Eh... Lo que... El gran pilar que ha sido mi señora en estos momentos... Entonces... Eh... Eso me emociona... No... No puedo quedar indiferente en este... Este tipo de cosas... Pero... Me disculpan, no soy... No, como te vamos a disculpar, Mauricio... Es demasiado... Todos te entendemos tanto... Te vamos a mostrar algunos mensajes... Mira... Acá te vamos a leer, Mauricio... Algunas cositas que... Que nos... Eh... Que nos llegan desde... Desde redes sociales... Twitter... Nuestro WhatsApp... Eh... Aquí aguante indio, Mauricio Medina... Es fome la diabetes... Mi viejo pasó exactamente lo mismo... Todo es mental para salir adelante... Mi viejo tuvo prótesis... Y pudo hacer su vida casi normal... Por favor... No sea porfiado con la alimentación... Cuídese... Aunque cueste... Mira... Bonito mensaje... Lleno de esperanza... Mauricio... Soy profesor pensionado... Y... Es ya importante el humor... Hoy nos toca ayudar... Al que nos hizo... Y nos hará... Reír... Son parte de los mensajes... Que son muy bonitos... Y que también te transmiten harta esperanza... Que es demasiado importante... En este momento tenerla... Porque la esperanza es la energía... Para la etapa que viene... Mauricio... Julio... Darnos un segundito... Vamos a la pausa... Regresamos al tiro... Bueno y seguimos entonces... Junto a Mauricio Medina... El indio... Quien está conversando... Eh... Con Julio César... Están en la casa de Mauricio Medina... Él fue dado de alta... Ayer... Es primer día entonces... Que despierta en su casa... Y que se enfrenta a... Eh... Este nuevo camino de la rehabilitación... Este camino también... Donde ha visto... Eh... Bonitas... Emocionantes... Y muchas... Muestras de solidaridad... Y de apoyo... Así que... Mauricio... Es que... Quizás mucha gente no lo sabe... ¿No? Yo creo que la situación que te encuentras hoy día... Es producto de la diabetes... Pero... Bueno... Justamente estamos hablando... Porque estamos en el mes de la diabetes... Y es una enfermedad... Que tú venías... Y la tenías hace mucho tiempo... Hay gente que... La diabetes se le presenta... En cierto momento de su vida... O ya cuando es adulta mayor... Pero en tu caso... Y quizás mucha gente no lo sabía... Venía de hace mucho tiempo... Habías sufrido tú también... Crises importantes de esta enfermedad... ¿Cómo había sido ese tiempo anterior... Tuyo... De una persona viviendo con diabetes... Y quizás... ¿Qué mensaje le puede entregar a la gente... Que hoy día... Está en la misma situación? Mirá... Yo creo que... Es súper importante... Que la gente tome conciencia... De que la diabetes... Es realmente dañina... Yo sufrí primero la amputación de un dedo... Me han pasado un montón de... Ha tenido secuelas importantes la diabetes... Y es difícil convivir con las personas normales... Para un diabético... No es que las personas normales... Te hagan la vida imposible... Simplemente es porque... En una casa... La gente no se adapta al diabético... Porque para adaptarse al diabético... Tienen que comer igual... Es muy parecido... Para no tentarse el diabético... Porque el diabético... Primero es mentiroso... El diabético siempre va a decir... ¿Cómo estás? Estoy bien... ¿Has tomado Coca-Cola? No... Y es mentira... Igual... El diabético se tienta y lo hace... Pero... Si uno no toma conciencia... Y no toman conciencia ahora... Ojalá que esto sirva de ejemplo... De una u otra forma... No quiero que la gente pase por esto... Ojalá que la gente que tiene diabetes... Tome la conciencia necesaria... De que hay que cuidarse la alimentación... De que hay que cuidarse... Nosotros somos personas de riesgo... Para cualquier herida... O sea... Tú te haces una herida pequeña... Y la herida se puede infectar en segundos... O sea... Yo... Me pegué un pique de... Veinte horas en bus... Y... Me amputaron un pie... O sea... Eso te demuestra lo peligroso que es... Así que... Ojalá que la gente tome conciencia... De que hay que... De que hay que estar... Eh... Preocupado de la diabetes... De la persona que tiene diabetes... Tiene que estar... Preocupada... Eh... Consciente de lo que tiene... Hacerse consciente de la enfermedad... Y a ti te costaba justamente... Y yo quiero también que la gente... Sí, para preguntarle Julio... Y te costaba... Y yo quiero también que... Que para preguntarle... Te costaba... Porque lo que dices tú es súper importante... Porque es difícil... Cuando... A uno le dice... Oye, eres diabético... Te tienes que cuidar... Pero es difícil... Porque requiere una disciplina... Una fuerza de voluntad... El mundo... Como dices tú... No está hecho... O la vida social no está hecha... Para personas que tienen diabetes... Eh... Y cómo lo habías vivido tú, Mauricio... Eh... Sientes que te habías cuidado... Que no te cuidaste... Pasaste periodos... Donde estabas enrabiado con la enfermedad... Y trataste de hacer vida normal... Porque es importante conocer el camino... Eh... Que tú recorriste con eso... Muchas veces yo... Eh... Me sentía bien... Y decía... Ya estoy bien... No tengo drama... Y... Y incurría en algunos... Excesos de todas maneras... Pero... En regla general... Me cuidaba igual... Estaba tomando los remedios... Eh... Comía... Un poco más normal... No más... Pero... Comer normal no sirve... Hay que comer como diabético... Eh... Hay que comer poco... Eh... Cada cuatro horas... Hay que ordenarse... Hay que ser disciplinado... Eh... También por el trabajo que uno tiene... Cuesta ser disciplinado... Porque... Eh... No solamente... Eh... Vaya... Vaya a andar siempre con tu culer... Con cosas... Para comer... Sino que llegáis a un evento... Te invitan a comer... Comís tarde... Comís lo que haya... Entonces cuesta cuidarse... Pero yo le digo a la gente que... Que traten de disciplinarse... Que... Que no es... Eh... No es una... Un chiste la diabetes... Bueno... Es para tomarlo... A la ligera... Es una enfermedad bastante grave... Montse... Montse... Eh... A ver... Un dato... Se necesitan dadores de sangre... De cualquier tipo... A nombre de Mauricio Medina... ¿No es cierto? En el banco de sangre precisamente... De Arica, ¿no? Del Barro Luco... Del Barro Luco... Del Barro Luco... Acá... Ya... Del Barro Luco... Eh... Entonces... Dadores de sangre a nombre de Mauricio... En el hospital Barro Luco... Ahí está... Eh... También dice que... En Arica... En el hospital regional... Si es que se pudiera colaborar... No... Agradecemos a la gente que donó en Arica... Ah... Perfecto, Rorro... Dice... Dice que acá es la donación... Pero... Queremos agradecer a la gente que donó en Arica... Perfecto... Que ya donó... Ya... ¿Ah? La gente que ya donó... Me están haciendo aquí una chuleta improvisada... Sí... Dadores de sangre aquí en el Barro Luco... Y agradecer a la gente de Arica... Que también donó sangre ahí en el hospital regional... Montse... Montse... Y agradecer a la gente que nos está colaborando... En la cuenta corriente que hemos dado... La cuenta corriente que... Eh... Pertenece a Mauricio de Blanca... Pero de Blanca y Mauricio... Eh... Su señora... Eh... De Blanca López... Agradecerle mucho a la gente que está colaborando... Porque es indispensable... Ahora... El evento del 18 de diciembre... Está en punto ticket... Los boletos... Van a estar todos los artistas... Pero ahora... Es importante empezar... Inmediatamente a trabajar... Porque mira... Eh... Eh... Julio nos va a mostrar la casa... Ayer nos va a mostrar la camilla... Mira... Para que se pueda adaptar la casa... Vamos... Vamos y después... Vamos... Eh... A volver entonces junto a Julio César... Que está conversando ahí con Mauricio Medina... Lindio... Que nos ha contado todo el proceso que está viviendo... Y todo lo que requiere esa casa... Para ser adaptada para la nueva vida de Mauricio... Y... De partida... Una rampa de entrada... Julito... Cuéntanos... Yo te contaba... Porque una cosa es contarle... Y otra cosa es verlo... ¿No? Ayer... Eh... La camilla del... Del barro Luco no podía entrar... Y... Y... Tenía que dejar aquí en la puerta a Mauricio... Y Rubén Rubén... El amigo que... Que justo acaba de nombrar a Mauricio... Que le agradeció estar acá... Hizo rápidamente una rampa improvisada... Aquí con las tablas todas... Eh... Artesanal... Pero sin ninguna medida de seguridad... Te puedes ver que si... La silla se va hacia un sector... Se puede dar vuelta... Por lo tanto... Entonces... Todo esto se necesita construir bien... Y se necesita hacer bien... Entonces... Consideramos que claro... Lo del 18 es importante... Está en punto ticket... La venta de la entrada para el San Ginés... Con artistas... Con invitados... Con todo... Pero acá hay necesidades que son súper... Súper inmediatas... Son ahora ya... Son rápidas... Como por ejemplo... Construir una rampa de entrada... Construir rampas adentro... Ampliar las puertas... Hacer un baño especial... ¿No es cierto? Por eso yo quería salir para mostrarles que esto... No es... Eh... Solamente... ¿No es cierto? Un discurso antojadísimo... Sino que... En la práctica se necesita... Rubén hizo la... Rubén acaba de llegar... Rubén el... Rubén el constructor... El amigo de Mauricio... Que nos contaba... Que... Eh... Hace doblaje y todo... ¿Cómo está Rubén? Bien... Muchas gracias... Bien... Bueno esto lo hicimos con un compañero... Con Sigoto también... Improvisamos... Porque tuvimos efectivamente problemas para... Eh... Subir a Mauricio aquí con la silla de ruedas... Más que con la camilla fue la silla de ruedas... La que nos dio muchos problemas... Mauricio no... No tenía movilidad... Entonces... Era arriesgado... Porque efectivamente se nos iba el cuerpo hacia el lado... Y... Yo creo que esto es prioridad... En este momento para el tratamiento... Las rampas son prioridad... Son prioridad... Bueno ahí tenemos una cuenta del Banco Santander en pantalla... Si usted nos puede colaborar... Sería muy muy bienvenido... Yo sé que a Mauricio no le gusta nada... No le gusta mucho... Pero... Si nos puede ayudar... Nos puede colaborar... Se lo agradeceríamos mucho... Bueno usted hace doblaje ¿no? Eh... Sí... Sí... En eso me desempeño... ¿Alguno de esos doblajes? Soy el doctor Nausara... Donde el programa aquí Los Mortales... Que llevo 8 años ya en pantalla... Soy el primer programa... Eh... Internacional... Que lleva 8 años en pantalla... En un canal nacional... Doctor Nausara... ¿Alguna recomendación? Bueno te voy a dar una dieta alta en proteínas... Y baja en carbohidratos... Para que no accedas al bypass gástrico... ¿Te parece bien? Me parece excelente... Ahí están los amigos de Mauricio Medina... ¿Va? Los amigos de Mauricio Medina... Que le vienen... A hacer la vida más... Se tenía... Más divertida... Mauricio... Ah... Que a pesar de todo esto que está viviendo... Que le ha tocado vivir... Y de toda... Por supuesto... Este... Este también... Este proceso de adaptación mental... Mauricio... De... Yo creo que lo más... O por tanto hoy día... Lo que más cuesta es la aceptación... ¿No? El tema de aceptar toda esta realidad... Sí... Aceptar que... Que no vaya a tener más una extremidad... O sea... Eso es lo que más me ha... Me ha costado... Pero... Con la misma ayuda de mis amigos... Como te dije... Con las bromas que me han hecho... He ido un poco superando... Había porque... De aquí para adelante... Me levantaba con el pie izquierdo siempre... Son pesados... Son pesados los pies... Son pesados los pies... Que no se cae nada con estar lamentándote... Llorando... Pataleando... Porque la situación no va a cambiar... Porque la situación no va a cambiar... O sea... Ser autónomo es lo más importante... Bueno... Y no todos los días son buenos... Tú sabes que estas enfermedades... ¿No es cierto? Y que este tipo de situaciones son... Complejas también psicológicamente... Hablaba con el kinesiólogo... Fuera de pantalla Monsi... Y me decía... Bueno... Que Mauricio... Día y día... Tiene días buenos... Tiene días un poquito más malos... Sí... Tiene días animosos... Tiene días que realmente... Está difícil trabajar... O sea... Son días y días... El proceso está... Está partiendo el proceso Monsi... Está partiendo el proceso en su hogar... Hemos querido venirlo a acompañar... Se necesita... Harta, harta ayuda... Ayuda física... Por supuesto médica... También emocional... ¿No es cierto? También psicológica... Es importante también Mauricio... En algún momento voy a tener que recurrir a... Al psicólogo... O al psiquiatra... No sé... Para poder... Terminar el proceso de adaptación... Que... Ojalá que... Que no sea tan lento... Ojalá que... Que todo esto vaya evolucionando bien... Para poder seguir siendo... Eh... Y haciendo lo que... Lo que siempre he hecho... Que es trabajar... Enseñar... Que eso es lo que... Una de las cosas que más me llena también... Estar teniendo alumnos... Eh... En clase... En clase... Y así... Poder... Ser autónomo... 100%... Si cuesta... Cuesta mucho pero... Quiero ser autónomo... Mira yo les quiero dar las gracias... A ustedes de todas maneras por... Por la buena intención... Por... Dar la cuenta... Eh... A toda la gente que ha ido colaborando... Eh... Se los agradezco de corazón... Eh... Yo no soy de una situación... Eh... Económica... Eh... Rebosante... 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 Pero... Todo lo que se hace ahora... Eh... Yo lo estoy recibiendo con mucha humildad... Y con... Con mucho agradecimiento... De todas maneras... La gente está ayudando con mucho cariño... Mauricio... Si el cariño es fundamental... El cariño se ha... Se ha transformado en la... En ayuda... Económica... Dinero... Porque en la práctica se necesita... ¿No? Como estar a la rampa... Como estar... Hacerte un baño digno... Hacerte un baño bueno... Poner... Eh... Pasamano en algunas partes... Para poder tener... Independencia... Pero... Pero la ayuda que está recibiendo Económica es... Eh... La forma que tiene la gente... De darte cariño... De agradecerte... Porque sabe que en la práctica... Se necesitan muchas cosas que... Son inesperadas... Que uno no está preparado para... Para hacerlos... Que no tienen un dinero guardado... Para un día adaptar toda la casa... Tú saliste el... Claro... El 15 de octubre de tu casa a trabajar... A trabajar... A ganarte los porotos... Saliste el 15... Sí... De octubre... No de vacaciones... Ni a pasear... Sino que... A trabajar y mira... Todo lo que ha ocurrido en este mes y medio... Ha sido... Ha sido... Para ti tu familia es muy complejo... Han sido momentos de terror... Pero... También de... ¿Sabes qué? Me llama la atención que... Siempre se dice... Siempre se dice... En la cárcel... En la salud... En un montón de partes... Se ven los verdaderos amigos... Y aquí yo me he dado cuenta... Quién... Quién está... Y quién no está... En este proceso... Y... Y... Aunque te desilusione un poco... De algunas personas... Pero... Eh... Los que han estado... Han sido... Eh... Muy buenas personas... Lo mismo Rubén... Que te decía yo... Eh... Rubén... Ha hecho... Casi... Eh... Mi nana... Cuidadora... Porque... Se ha portado un 7... Eh... Y primos como te decía... Que vienen... Tiran la talla... Y todos los amigos que han venido... Que han venido a verme... El mismo Rorro... Que... Tomó la iniciativa de hacer este espectáculo... Eh... Han sido... Eh... Yo creo que... Los que realmente tenían... Darles un segundito... Está la cuenta en pantalla... Punto ticket... Oye... Gracias a la gente... Están las entradas... Casi agotadas... Ah... Están... Están... Ah... Quedan... Quedan... Quedan poquitas... Pero quedan... Así que apúrese ahí... Punto ticket... Eh... Y está la cuenta ahí... Del Banco Santander... Para poder colaborar... Para poder colaborar aquí con... Para hacer los primeros arreglos... Vamos a hacer un arte... Volvemos de... Y... Seguimos con Julio... Ah... Quien... Hemos estado compartiendo ahí... Junto a Mauricio... Medina... Y todo este camino... Que se viene por delante... Pero también lleno de esperanza... Y solidaridad... Que ha sido... Quizás lo más emocionante... De este difícil momento... Julio... Nos quedan unos minutitos... Para... Para conversar con Mauricio... Y despedir... No... Bueno... Bueno... Con muchas... Con muchas emociones... Pues... Ah... Porque... La... La felicidad de estar aquí con la familia de Mauricio... Tan acogedora... Tan cariñosa... Eh... La emoción... De las palabras de Mauricio también... Eh... La emoción que se siente el cariño de la gente... Eh... Quedan apenas 100 entradas para Punto Ticket... Partimos con... Las 400 del teatro... Quedan... Algunas entradas en el costado... En Punto Ticket... Para... Para... Para este... Tremendo evento ahí... Estamos mostrando en pantalla... Seguramente... Está la cuenta corriente de la señora Mauricio... Para... Para ayudar con los temas ahora... Mauricio... Eh... Te queremos mucho... Todos te queremos mucho... Los que hacemos televisión... Los que hemos estado en el mundo... Del espectáculo... Eh... Presentándolo en tantos escenarios... Algo que decirle a la gente... Sí... Quiero... Quiero agradecerle a toda la gente que... Que ha estado colaborando... Eh... Quiero que... Sepan que voy a ser un eterno agradecido... Que... Que me llena... El alma todo este momento... Ha sido... Súper bonito saber que... Todavía hay gente que nos quiere mucho... O que me quiere también... Y... Y contar siempre con... Con la familia... Que es lo importante... Que... Eso es... Es lo que más a uno... Rebocija... Mauricio... No has dado tanto... Le has dado tanta gente... Le has dado la mano a tanta gente... Le has ayudado a tanta gente... Que hoy día todos te vamos a llevar a ti... Nos vamos... Nos van a sellar del aire... Con los efectos...